A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que será el próximo lunes 8 de marzo en Palacio Nacional, esta mañana amaneció amurallado por vallas metálicas. Es la primera ocasión desde que el presidente López Obrador está en el gobierno que cercan de esta manera al Palacio Nacional. Esto era muy común cuando la residencia oficial del presidente eran en Los Pinos, que se amurallaran Los Pinos. Entonces cerraban todo alrededor de la residencia oficial de Los Pinos, la ex residencia oficial, y pues amurallaban Los Pinos. Ahora, como la residencia oficial es el Palacio Nacional, es la primera vez que amurallaron el Palacio Nacional. El pasado miércoles el presidente López Obrador dijo a los grupos de mujeres que se van a manifestar el próximo lunes, que son bienvenidas al Zócalo, a las plazas, a los lugares públicos a ejercer su derecho de manifestación, pero les pidió que fueran pacíficas, que no fueran violentas, que no hicieran pintas, que no pintaran el Ángel de la Independencia en el hemiciclo a Juárez, ni Palacio Nacional, que no pinten los monumentos. Al presidente no le gusta que pinten los monumentos. En febrero de 2020, recordemos, fue la última manifestación fuerte, estaban en aquel momento muy frescos los casos de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima. Después vino el 8 de marzo, después vino el movimiento del Paro Nacional de Mujeres, hace un año. Este año el presidente no quiere pasar problemas y de plano le han cerrado con vallas el Palacio Nacional. Así que las mujeres, si se van a manifestar, los grupos feministas que marchan y llegan a Palacio Nacional en el Zócalo, pues se van a encontrar con esta muralla de acero que no les va a permitir acercarse a Palacio Nacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no habrá represión durante las manifestaciones. Dijo que el grupo Atenea, que son mujeres policías, que son enviadas a las marchas de las mujeres, solo van a aportar escudos y cascos, no van a llevar toletes, no se dijo si van a llevar bombas de gas, que a veces son las formas en las que logran repeler, disfadirlas a los grupos de mujeres que se manifiestan. También desde hace unos días, aquí en la Ciudad de México, se ha visto una actividad en la noche, sobre todo están amurallando, amurallaron también el Palacio de Bellas Artes, sobre Avenida Juárez y Eje Central y Avenida Hidalgo. Está también amurallado Bellas Artes, de cara a lo que se anuncia ser una movilización importante el próximo lunes 8 de marzo aquí en la capital del país, y también se anuncian movilizaciones en el resto de la República Mexicana.